Asumiendo la dirección de CEPRODE, consciente de la responsabilidad que implica y evidentemente con muchas ganas de trabajar, por supuesto. Hay varias áreas para trabajar. ¿Hace cuánto tiempo está vinculada al INAHU? Bueno, a INAHU podría decirse que poco. Hace aproximadamente dos años que estoy vinculada a INAHU. Soy docente, eso me ha permitido trabajar en Río Branco anteriormente y específicamente lo que tiene que ver con CEPRODE, ya desde noviembre vengo participando, interiorizándome de las diferentes reuniones. Trabajo que se hace un muy buen trabajo interdisciplinario, el equipo trabaja muy bien. Todo eso se viene haciendo hace meses, trabajo previo. Inicialmente, vamos a tratar de fortalecer lo que se está haciendo y evidentemente que hay una impronta personal, pero que también va de la mano con lo que son las políticas de INAHU, evidentemente. Todo lo que tiene que ver con su misión en el trabajo con los niños, niñas y adolescentes. ¿El gran desafío será el nuevo CAIF? Y desafíos hay muchos, hay muchos para trabajar, creo que sí. La locación de Río Branco tiene muchos desafíos que están vinculados a la situación de frontera. No es el único, el único, el CAIF no es menor, por supuesto que es algo muy importante, pero me parece que los desafíos y las áreas de trabajo son bastantes. Gracias.